Todos sabíamos que lo iba a hacer así. El presidente Sánchez se ha pedido para sí mismo comunicar una de las buenas noticias. El adiós a las mascarillas en exteriores. Lo ha hecho con unas de esas frases que tanto les gustan. Vamos a recuperar la alegría de vivir. Lo ha hecho nada menos que convocando un consejo de ministros extraordinario y lo ha hecho además con ocho días de antelación y después de varios anuncios previos. Todo eso para lo mismo que los franceses, por ejemplo, anunciaron en 24 horas. Y ni siquiera su presidente Macron, su primer ministro, dijo mañana ya no habrá falta, no será obligatorio usar la mascarilla en exteriores. En fin, esto que tanto le gusta al presidente de ser él quien comunica las buenas noticias, en este caso para enfado, por cierto, de algún presidente autonómico y no con poca razón por aquello de que se podía haber debatido de otra manera. Pero bueno, nos quedaremos con lo importante que es eso, que va a dejar de ser obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores. Algunos expertos, algunos virólogos, se están diciendo que es una decisión precipitada. Por supuesto, hay que mantener la cautela. Pero, ¿qué nos dicen los datos? ¿Dónde podemos encontrar los datos? ¿Es seguro quitarse las mascarillas en exteriores? Pues nos hemos preguntado, nos vamos a preguntar, ¿qué han hecho en otros países donde esa medida ya, que ha ocurrido en esos países en los que esa medida ya se lleva semanas, varias semanas aplicando? En Estados Unidos, en Israel o en Dinamarca. ¿Qué ha pasado con los contagios después de que se quitaran la mascarilla? En todos ellos, la incidencia, los contagios han seguido bajando y han seguido bajando con fuerza. Es verdad que la decisión la tomaron con un porcentaje de su población vacunada más alto que en España, que es una de las señales de alerta de algunos de los virólogos. Pero, insisto, sus contagios sin mascarilla en exteriores han seguido bajando. Ojalá, que aunque no recuperemos todavía del todo la alegría de vivir, como dice el presidente, ojalá que en España ocurra lo mismo que en esos otros países.